Lo que me refiero es a no probar mucho a la B al mismo tiempo, tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy partidario de no estar haciendo a la B cuatro cosas. O de no estar haciendo siempre cosas nuevas. Porque si estás siempre haciendo cosas nuevas y nunca repites algo que ya has hecho antes, pues evidentemente tienes un margen de pérdida de tiempo mucho más grande. Pero realmente puedes hacer lo que te dé la gana. Si yo hago algo por primera vez, vamos a poner aquí el tiempo que tardas en hacer algo y esto es la experiencia. Entonces esta curva sería así. Cuando tú haces por primera vez algo, pues evidentemente estás aquí. Incluso puede estar esta línea casi más bien así. Entonces si siempre estás haciendo algo nuevo, siempre estás partiendo lo rojo es el primer servicio que das. Luego otra cosa diferente. Otra cosa diferente. Entonces siempre estás, tu margen de actuación siempre está aquí. Entonces vas a tardar mucho más en hacerlo todo. Sin embargo, si esto lo repites, tardas menos. Y lo repites, tardas menos. Lo repites, tardas menos. Lo repites, tardas menos. Lo que no te quita que también hagas esto. Y que luego hagas esto. Pero si siempre haces algo nuevo, si siempre estás probando algo nuevo y nunca te asentas en nada a largo plazo, vas a perder mucho tiempo. Por ejemplo, yo mi primer lanzamiento eché 800 millones de horas. Y cobre poco. Pero bueno, eché 800 millones de horas. El siguiente eché 700 millones de horas. El siguiente eché 400 millones de horas. Luego empecé a echar menos. Y empecé a poder, incluso un lanzamiento hiper gigantesco con los vídeos con todo, me lo ventilé en 50 horas de trabajo con reuniones y con todo. Y el último lanzamiento que hice, me llegué a ventilar la mitad del lanzamiento en dos días. Entonces, la experiencia, quieras que no, te da esa reducción de tiempo. Sin embargo, si yo ahora me contrata un e-commerce de no sé qué y me pide una secuencia extrañísima que yo nunca he hecho, puedo decir, voy a hacerla. Pero asumo que va a ser menos rentable que si hago esa otra cosa que ya he hecho 100 veces. Miren que yo hago una secuencia bienvenida y otra, y otra, y otra. No son iguales, pero siguen más o menos los mismos patrones. Entonces, no lo extenderizo, pero me es más fácil hacerlo. Sin embargo, si yo salto de email marketing a web y no he hecho ninguna web, voy a tardar más. Si salto a anuncios y nunca he hecho uno, tardo más. Si salto a webinar y nunca he hecho uno, tardo más. Entonces, no quiero decir que no pruebes de todo. Mi recomendación es que pruebes muchas cosas, pero que no las pruebes todas a la vez. Es decir, todas a la vez puede ser indigesto. Así que no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion. Dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro. ¡Gay, Rocky!